El tema de los créditos UVA en Catamarca, la mayor cantidad ha sido emitido, otorgado por el Banco Nación, y en base a eso hay muchas personas que ya han hecho planteos jurisdiccionales ante la justicia federal sobre el Banco Nación, la justicia ordinaria por los otros bancos, solicitando algún tipo de medidas cautelares donde solicitan la readecuación de la cuota, dado a la creciente incremento que han tenido las últimas cuotas, dado a la inflación constante que hay en nuestro país, que ha tenido un desajuste, un desequilibrio muy grande en relación con los ingresos que poseen las personas que han tomado estos créditos. Entonces, en base a eso, sí hubo, con buen tino y con buen criterio judicial, el Juego Federal ya ha despachado medidas cautelares en la cual se adecua por un determinado plazo, en cada caso particular de cada uno de los tomadores de crédito, o sea, de los deudores, establecer que la cuota no puede ser superior a entre un 25 y un 35% del haber mensual que percibe una persona, hasta tanto se resuelve al fondo de la cuestión, donde se hacen planteos de fondo impugnando esa cláusula de reajuste del UBA, que es la unidad de un valor adquisitivo, que se readecuó, se incrementa su valor o se establece con el CER. Y en base a eso, es lo que se plantea, que se tomen otros parámetros, porque bueno, la inflación ha sido galopante el crecimiento en relación a los sueldos, cómo han subido las personas. Y sobre todo aquí en Catamarca, donde la mayoría de la gente es empleada pública, que ha tomado eso y no han crecido a la par de la inflación. Doctor, ¿se puede conocer algunos montos? ¿De qué se está hablando? ¿Cuánto de dinero? No, esos son casos particulares de todo, porque hay muchos créditos UBA de acuerdo a los lineamientos, si eran créditos hipotecarios, créditos personales, o sea, hay muchos créditos. Yo tengo casos particulares, por ejemplo, te puedo decir, de algunos casos particulares que venían pagando una cuota por el orden de 22.000 pesos, esa cuota ascendió a 52.000 pesos y la última cuota había llegado en el orden de los 82.000 pesos. Su haber había crecido en este tiempo un 30% y la cuota había crecido un 200%. Ese es el desequilibrio general que ha llegado a estos planteos. O sea, esto sí les quiero recordar que a nivel país, desde el año 2017, 2018, ya hay sentencias donde se planteaban esto en Catamarca, como que ha demorado que la gente ocurra a la justicia, ha venido de alguna manera haciendo frente, tratando de hacer frente a las obligaciones, pero llega un momento que debido a las otras obligaciones, el compromiso de pago, se hace imposible pagar y correr el riesgo, lógicamente, de perder toda tu inversión. Y bueno, es la única medida, es judicializar y buscar el amparo judicial para que... Esto también tiene que ver también con la teoría de la imprevisión. Nadie puede prever que la inflación, si bien sabemos que estamos en un plan ahí, el banco, o en su momento, quien diseñó esta línea de crédito, no ha brindado una información concreta o detallada de cuál iban a ser las pautas de crecimiento de las cuotas. ¿De cuántos damnificados podemos estar hablando acá en Catamarca? No, no le podría decir. Yo sé que en el Juego Federal hay varias presentaciones, hay colegas que estaban haciendo muchas presentaciones, un grupo asesorando a mucha gente, en el particular tengo también un par de acciones, preparando otras para presentar. Lleva su tiempo armar las acciones porque cada caso son particulares y cada análisis en particular hay que analizar la evaluación con el crecimiento que han tenido los salarios y bueno, lleva un análisis detallado, si es un trabajador independiente, si es un docente. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso para quienes todavía no hayan judicializado, no hayan hecho ningún tipo de presentación y estén sufriendo justamente el incremento de las cotas que se vuelven imparables? Yo creo que toda persona que esté pasando esta situación puede ir a asesorarse con algún abogado de su confianza, puede ir a Defensa del Consumidor donde también le van a marcar las pautas y puede hacer un trámite administrativo en Defensa del Consumidor, no sea el resultado que puede estar teniendo en Defensa del Consumidor en el tema si con la actuación administrativa los bancos están suspendiendo el ajuste o buscar algún abogado particular para intentar una acción de amparo que creo que es una solución posible inmediata hasta tanto esto se resuelva.